La Escuela IDEO realmente es un sueño hecho de realidad. Es un sueño de un grupo de profesionales, gente que viene de Administración y Servicios y docentes, junto a un grupo de familias, que en su momento decidimos que había que cambiar la educación. Primero, casi era un sueño más grande, es cambiar el mundo. Pero, ¿cómo cambiar el mundo? Pues cambiar el mundo nos parece que es muy importante cambiando la educación y que otra forma de educar es posible. En nuestro proyecto educativo, a nivel de metodologías, se utiliza metodologías que son a través de la experiencia, a través del tocar. Nosotros tenemos que sentir y experimentar, aprender haciendo. Hay muchos otros aspectos, pero una parte muy importante es el huerto. Que los propios alumnos sean el centro de su propio aprendizaje. Estamos hablando no solo de aprender contenidos, estamos hablando de aprender relaciones, a relacionarse, a compartir con los demás, a colaborar, a cooperar. Bueno, el proyecto en sí mismo es muy transversal. No solo el aspecto cultural, sino que también los ámbitos sociales y de sostenibilidad. Es un colegio, pero es algo más, ¿no? Es un espacio abierto al entorno, al barrio, a la ciudad. Una vez que llegamos a Trio 2, que nos acogieron con los brazos abiertos, pues estuvo muy bien. Estuvimos con personas que nos convencieron mucho y creo que nuestro proyecto también convenció en ese sentido.